Perfecto, boludo. Susanita tiene un ratón. Un ratón chiquitín que come chocolate y turrón y bolitas de anís. Duerme cerca del radiador con la agua en los pies y sueña que es un gran campeón jugando a la ajedrez. Me gusta el fútbol y sin teatro baila tengo el rock and roll y si llegamos y no te observamos siempre nos canta esta canción Susanita tiene un ratón un ratón chiquitín que come chocolate y turrón y bolitas de anís. ¡Así, más ratía, más ratía! ¡Tenerme cerca! ¡Tenerme cerca! ¡Tenerme en velocidad! ¡Tipo el ganche! ¡Es media vuelta, madre! ¡La mentira, la mentira! ¡La mentira, la mentira! ¡La mentira, la mentira! ¡La mentira, la mentira, la mentira, la mentira! ¡Ay, más ratía, la mentira! ¡Adiós! ¡Adiós!